El investigador y noble científico Thomas Newton ha recibido el premio Nobel de Física por el Instituto Karolinska, gracias a sus méritos científicos. El físico ha agradecido a la institución de preparación a la NASA en justo... Bueno, la verdad es que los exámenes han sido bastante lamentables. A ver si estudiamos un poquito más. ¿Qué ha pasado a nuestros días, señor Thomas? Así no se entra la NASA, ¿eh? Bueno, entonces voy a atender esta llamada un momentito y en cinco minutos comentamos los exámenes. ¡Nueve y medio! Pues ya sorprendida. ¿Por qué es que estás tan contento? Bueno, mis problemas son mis problemas. Chicos, tú tienes un nueve y medio. ¡Nueve y medio! ¿Qué ha pasado con el señor 10? ¿Qué pasa? ¡Un nueve y medio! ¡Vaya, oh, qué pena! Bah, tú no podrías llegar a ninguna parte con ese cuatro. ¿Qué me importa? ¿Mi padre es el presidente de la NASA? ¿Sabes? No importa nada. Pero tío, si tienes un nueve y medio. La NASA es súper competitiva. Todo el mundo estudia un montón. Con un nueve y medio no se llega a ninguna parte. Y menos con tu patético cuatro. Ja, no es la nota definitiva. Voy a rehacer el examen. Pero las recuperaciones bajan la media. No, no. Voy a rehacer el examen. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es una máquina de tiempo. Ven, te lo demostraré. Hola tío, qué pasada. No me acordaba de esto. ¿Dónde estamos? Pues en mi casa, tío. La semana pasada cuando estábamos estrenando el Titanfall, tío. Guau, qué pasada de juego. Además, te perdiste justo la mejor parte. Pero, y ni nueve y medio, ni nueve y medio. No, no te preocupes, tío. Todavía queda una semana para el examen. Hay tiempo de sobra. Ahora vamos a divertirnos un rato. Bueno, vale. ¿Y qué más juegos quieres? Vas a flipar, tío. ¿Y de dónde la has sacado? La máquina del tiempo. Tras un mes de esfuerzo, he conseguido construir esta máquina del tiempo. Ahora mis sueños de sacar buenas notas y viciarme a la Play serán totalmente compatibles. Es flipante, tío. Y lo peor de todo es que la has fabricado solo con los juegos. No haces más que pensar en la consola. Eh, que me lo he currao, eh. Que llevo un montón de tiempo estudiando para esto. Bueno, ahora viciarnos, que es lo que toca. Pero, tío, que es sábado. Tengo que estudiar, tío. Tranquila, tío. Nos sabemos las preguntas. Tendremos un día seguro. Y ahora un terrible acontecimiento. Ha habido un tiroteo en la entrega de premios nobeles en el Instituto Carolisca. El culpable es Thomas Newton. Desconocemos los motivos que le han llevado a ejecutar este terrible acto. Sin embargo... Bueno, la verdad es que los exámenes han sido bastante lamentables. A veces tenemos un poquito más... ¿Qué ha pasado con su pie, señor Thomas? Así nos entra en la masa, eh. Bueno, entonces, voy a atender este llamado un momentito y en cinco minutos comentamos los exámenes. He suspendido. Y yo también. ¿Pero qué dices? Por tu culpa he suspendido. ¡Ha suspendido! ¿Qué ha pasado con el señor Diz? ¡Un cuatro, eh! ¡Un cuatro! Tú, que eres un niño de papá y que nunca has trabajado en tu vida, no sabes lo que significa depender de tu propio esfuerzo. Así que cállate y métete en tus asuntos. 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 Ahora sí que necesito cambiar esto. Trae la máquina del tiempo. No, tío. Otra vez no. Va, tío. Así podemos aprobar. Pero, tío, no. No puede ser, tío. Bueno, estoy a la jugada. Yo me pido, tío. Tengo que estudiar, por cierto. Bueno, te hagas lo que quieras. Necesitamos tiempo. Y tú deberías estudiar también. Va, si hay tiempo. ¡Volvó! Es tardísimo. ¿Qué ha pasado con su piel? ¿Qué ha pasado con su piel? Así no se entra la raza, ¿eh? ¡Es suspendido! Y yo también. Pero, ¿qué dices? Trae la máquina del tiempo. ¿Dónde vas, tío? He bañado. ¡Estudia! Sí, sí. Pero, tío, ¿qué haces? Debería estar estudiando. Esteban, no. Yo no quería. No, no. No, 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 no. Y noticia de última hora. Ha habido una explosión nuclear en el Instituto Karolinska. Desconocemos si esto ha sido un accidente o un acto provocado. Sin embargo, los científicos investigadores están investigando lo investigable y... Bueno, señores, los resultados han vuelto a ser bastante deficientes. Yo no sé a qué aspiráis. Bueno, entonces... Vaya, el señor Tomás no hizo el examen. Este chico prometido. Es una pena. Bueno, entonces, eh... Voy a atender esta llamada y en cinco minutos vuelvo y comentamos los resultados de los examens. Es suspendido. Pero, ¿cómo se siempre suspenderos? No. Es verdad. ¿Dónde está ese... Hermano, nuestro... ¿Tomás? No. ¿Qué he hecho? ¿Qué es? Sí, gracias. Muchas gracias. Pobre Tomás. Pero podemos volver a intentarlo. Vaya, el señor Tomás no hizo el examen. Este chico prometido. Me he puesto a suspender. Pero, ¿otra vez? No lo entiendo. ¿Por qué no podemos aprobar si inventé la máquina de tiempo para eso? Hemos viajado al pasado y todo pa' peor. Vamos. ¿Qué pasa con mi cuatro? Ya sé lo que pasa, Tomás. Lo tengo. Sé lo que ocurre. Si cambiamos el pasado, no viajaríamos al pasado para cambiarlo. Es una paradoja temporal. No se puede cambiar el pasado. Al menos conscientemente. ¿Qué? Yo quiero un 10. Lo necesito. No te preocupes. Si no podemos cambiar el pasado, ¡cambiaremos el futuro! No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, nada, nada. ¿Dónde estamos? Mira, hoy es 13 de julio, justo como había planeado. Venimos aquí y miramos los exámenes de recuperación. ¿Este es el despacho del profesor? Sí. Mira, están ahí los exámenes. Son los exámenes de recuperación. Sí. Ahora lo que hacemos es viajar al pasado y asistir a... ¡Ja, ja, ja! Os va a caer un par de disciplinario que no vais a entrar ni en filosofía. ¿Qué es eso? ¿Confiscado? No, no, no. No, te has cargado mi carrera. Estoy harto de viajes en el tiempo. Lo que hay que hacer es aprovechar el momento para estudiar. ¡Se la acabó! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es nuestro gusto? ¿Te vuelve algo presente? Pero ahora no tengo la matina de tiempo y no sé cómo fabricarla. No, yo quiero mi 10. Bueno, ahora tendrás tiempo para estudiar. ¡Hombre, Esteban! ¿Os venís a jugar al fútbol? ¿Has sido el tío? ¡Ahhh! ¡No voy a estudiar! Profesor, aquí ya tengo el trabajo de verano. ¿Profesor? ¿Profesor? ¡P Raingüel! ¡No voy a estudiar! ¡No voy a estudiar! ¡No voy a estudiar! ¡No voy a estudiar! El investigador y notable científico Esteban Hawkins ha recibido el premio Nobel de Física por el Instituto Karolinska gracias a sus méritos académicos. El físico ha agradecido toda su formación recibida en el Instituto de Preparación a la NASA y ahora pasamos a los deportes.